Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Leo, esta es tu lectura anual. Son las energías que podrían estar disponibles para ti durante el transcurso del año. Y cuando digo podrían, quiero hacer énfasis, quiero subrayarlo, quiero ponerlo entrecomillado y con negritas para que sepas que esto es lo que podría pasar. No es lo que va a suceder a rajatablas ni de manera fatal, porque recuerda que tú eres el arquitecto de tu vida, que tú eres el arquitecto de tu propio destino y que tú defines el rumbo que le das a esa vida. ¿Cómo va a ser tu lectura, Leo? Bueno, mira, te saqué una carta para cada mes del año. Estamos comenzando con la carta de los enamorados en el mes de enero y estamos terminando con el mundo. Me encantó tu carta final, pero bueno, te lo voy a ir explicando poco a poco. Es una carta para cada mes del año. Te lo voy a explicar de manera muy sintetizada para ver cómo se va a dar o cómo se podría dar, mejor dicho, tu vida en el transcurso de este año. Pero estamos comenzando por ver tu energía. ¿Cómo estás vibrando en este momento? ¿Cómo estás comenzando el año? Vamos a ver también el fondo de la lectura, porque si bien es cierto, tenemos una energía asignada para cada mes del año, bueno, pues tenemos una energía que se va a ver, que va a ser de manera general durante todo el año. Es una combinación que se estará dando de esta energía con la que se va dando mes con mes. Saqué algunas cartas para exparejas para ver si existe alguna posibilidad de que retorne a nuestra vida a esa personita especial y en qué condiciones, y saqué otras cartas para ver si llega alguien nuevo a tu vida. Es una lectura muy sencilla. La estoy haciendo con el corazón en la mano con mi mejor intención, pero debo confesarte que no es una rueda astrológica, porque yo no tengo conocimientos de astrología. Yo soy una persona bien intencionada que te asignó una carta para cada mes y que te dice qué es lo que podría pasar en tu vida. Hecha la anterior aclaración, vamos a comenzar con tu energía, Leo. Estamos vibrando con la carta del cambio. Esta es la carta de los Shosem que representa el cambio, y creo que en este momento Leo está sufriendo una transformación profunda dentro de ti, pero también esta carta me habla de inestabilidad emocional. Creo que no estamos teniendo una estabilidad, creo que un día estamos queriendo una cosa, el día siguiente otra, estamos vibrando de una manera muy inestable, y esto tenemos que corregirlo, porque si bien es cierto el cambio es favorable, es favorable si lo necesitamos, pero ese cambio a partir de que llegamos a un punto tenemos que ir avanzando en esa misma dirección, y aquí este cambio para mí en este momento tiene más que ver con la inestabilidad que con el deseo de transformarse o de transmutar. Estamos empezando el año, Leo, con la carta de los enamorados. Yo no sé si le alcanza a saber, voy a tratar de acercar un poquito más la cámara para no estar levantándolas, pero estamos comenzando enero con el arcano mayor número 6, que es el arcano mayor de los enamorados, lo cual me habla de que en tu corazón hay amor por alguien, tú estás profundamente enamorado, pero también me habla de que tienes que tomar decisiones importantes en tu vida. Es el momento de definir una situación, de definir un rumbo. Si estamos hablando de que hay dos prospectos en tu vida para iniciar una relación, bueno, pues llegó el momento de decidir, llegó el momento de definir cuál es el camino por el cual voy a continuar mi vida, porque recuerda que esta vida es como si fuera una carretera, no podemos ir en el centro porque nos atropellan. Si vamos caminando a través de esa carretera, tenemos que subirnos a alguna de las aceras, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero no podemos ir en el centro porque corremos el riesgo de que nos atropellen. Es el momento de tomar decisiones, Leo, si tú tomas decisiones, te aseguro que para ti viene un futuro promisorio. Es difícil tomar decisiones, pero acuérdate que lo que más nos estanca es estar en la indecisión, eso nos paraliza. La carta de los enamorados me está diciendo también que es muy probable que la persona en la que tú estés pensando en este momento sea tu alma gemela, pero yo creo que más que a la cuestión sentimental, esta carta está enfocada a decisiones que tienes que tomar en tu vida y también creo que está enfocada a una reconciliación que tienes que hacer contigo mismo. Perdónate por lo malo que hubieras podido hacer en el pasado, por las malas decisiones que tomaste, por las malas acciones que tuviste. Perdónate a ti mismo, reconcíliate con tu propio yo, porque en el momento en el que tú te reconcilias contigo misma, te reconciliarás con tu entorno y estarás vibrando con esta energía de armonía que tiene la carta de los enamorados. En febrero, en febrero creo que vamos a estar con una intensidad arrolladora. ¿Y por qué te digo que estarás con una intensidad arrolladora? Porque tenemos el diablo y el diablo lo tengo entre los enamorados y entre el juicio que lo tendremos en el mes de marzo. El diablo es esa energía desbordante arrolladora que nos va a permitir llegar a nuestras metas, pero también el hecho de que me salga el diablo después de los enamorados me habla de que muchos de nosotros no estaremos siendo capaces ya sea de salir de un triángulo amoroso o de entrar en ese triángulo amoroso. Creo que aquí la tentación estará a flor de piel. Habrá una tentación a flor de piel porque creo que aún cuando podremos estar en pareja habrá alguien que estará inquietando nuestro corazón. O tal vez una persona que está en pareja y que no ha tomado una decisión va a ser una gran tentación y vamos a terminar por sucumbir a esa tentación. Aquí hay que tener cuidado, Leo, porque hay que recordar que el tarot nos informa lo que podría pasar, pero eres tú finalmente quien decide. Y aquí no es una cuestión que tenga que ver con moralidad. Yo no pretendo decirte desde el punto de vista moral lo que tienes que hacer, pero lo que sí pretendo es advertirte de que cuando participamos en una relación de tres personitas, la verdad es que sufrimos mucho. Sufrimos mucho porque las personas que inician una relación con alguien que tiene un compromiso lo hacen siempre con la esperanza de que esa personita se decida por nosotros y esto es muy difícil que ocurra. Entonces, si tú puedes evitar entrar en una situación en la que formes parte de un triángulo amoroso, mucho mejor porque te vas a evitar muchos dolores de cabeza, pero yo lo veo difícil. Yo te veo sucumbiendo ante la tentación y ante la pasión. En marzo, en marzo veo un renacimiento, veo a un Leo totalmente reconstruido, que se ha levantado de entre sus propias cenizas, que viene de un momento complicado en el que finalmente está encontrando la fuerza para poder resurgir, para poder renacer, para poder avanzar. En marzo se podría estar el regreso, se podría estar dando el regreso de una personita de nuestro pasado a nuestra vida y esa persona no necesariamente tiene que ser una expareja. Puede ser cualquier persona que ha formado parte de nuestro entorno en un pasado y que en este momento regresa. Es alguien que se ha portado mal con nosotros y que viene dispuesto a ofrecer una disculpa, pero yo veo a un Leo totalmente renovado, totalmente lleno de energía, resurgiendo de entre sus propias cenizas en el mes de marzo. En abril, en abril tendrás que hacer un sacrificio, Leo, si es que tú quieres continuar con este renacimiento, porque creo que comienzas a sentirte estancado otra vez, comienzas a sentirte sacrificado porque sientes que las cosas no están avanzando como tú quisieras y eso te hace, con la carta del colgado, sentir que la vida no está siendo justa contigo. Te quiero decir, Leo, que cuando tenemos la carta del colgado tenemos un poder maravilloso, porque te quiero recordar que el estancamiento del que nos habla el colgado es un sacrificio voluntario. ¿Eso qué significa? Que el estancamiento se termina cuando tú así lo decidas. Si tú decides no más estancamiento, quiero avanzar, este estancamiento se va de tu vida. En mayo, en mayo tengo el mago invertido, Leo, y no me gusta nada ese mago invertido. ¿Y sabes por qué? Porque el mago invertido me habla de que tienes todo para salir adelante, pero que no eres capaz de verlo. No eres capaz de utilizar tu pasión, no eres capaz de utilizar tus sentimientos, tu inteligencia y tu perseverancia de la manera correcta. El tener el mago me habla de que tú tienes todo para salir adelante, de que tú todo lo puedes. Tienes la posibilidad de iniciar nuevos proyectos, nuevas relaciones, de venderte ante el mundo como tú lo decidas, pero no estás siendo capaz de hacerlo. Venimos de un colgado que nos tiene estancados porque nos estamos victimizando, Leo, y llegamos al mes de mayo con esta actitud de no saber qué hacer porque no podemos identificar esas cosas o esas cualidades de las que disponemos. Entonces, aquí yo te invito a retomar el control de tu vida en mayo, a recordar que tú puedes poner ese mago de pie y que en el momento en el que seas capaz de poner ese mago de pie, bueno, pues la rueda del destino, esta que tienes aquí, va a comenzar a avanzar de nueva cuenta. En junio, en junio veo a un Leo totalmente confundido, totalmente, pues sí, confundido, no estás siendo capaz de ver la realidad. Tenemos la luna, veo a un Leo nostálgico, a un Leo confundido, a un Leo que siente que las personas que están en su entorno están resultando falsas. Y tal vez en el mes de junio sí tendríamos que tener cuidado con alguien de nuestro entorno, que puede ser una amistad, que puede ser un familiar, que puede ser un compañero de trabajo o incluso la misma pareja que no está siendo del todo sincera con nosotros. Es una persona de doble cara. Es una persona de doble cara con la que vamos a tener que tener cuidado porque nos está mostrando una cara que no es la real. La luna también me habla que durante el mes de junio tal vez lo que te tiene un poco deprimido, un poco estancado, nostálgico, celoso y temeroso es que estás muy al pendiente de alguien. Estás muy al pendiente de alguien y lo que ves no te gusta. Entonces hay que tratar de estar al pendiente de ti mismo, Leo. En julio, en julio volvemos a avanzar. Mira, tenemos la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna que me habla de un vuelco que va a dar el destino. El destino se vuelve a acomodar. Las piezas del puzzle se unen para que tú comiences a avanzar de nuevo. Y si estabas atravesando por un momento de confusión, encuentras la luz de nueva cuenta y las cosas comienzan a evolucionar. En agosto, en agosto tenemos el emperador, una carta de concreción. Aquello que estaba en la mente, en el pensamiento y en mi corazón como un simple deseo, se comienza a materializar. Esa persona que me interesa me propone una relación y se da. Esa empresa, que inicié o que estaba en mi mente, comienza a dar sus primeros pasos. Aquí la energía de concreción del emperador es muy, pero muy positiva en el mes de agosto. En septiembre, en septiembre tenemos el loco, pero lo tenemos invertido. Tenemos el loco invertido. Aquí tú lo estás viendo de frente, pero realmente estaba en esta posición porque lo tomé así. Tenemos el loco invertido y aquí tenemos a un Leo que está temeroso de asumir riesgos. No quiere afrontar riesgos, no quiere dar un salto al vacío y está desconfiando de su propia capacidad. Esto lo podemos cambiar. Acuérdate que cuando tenemos una vibración baja, tenemos absoluta capacidad de revertir esa energía. Solamente es que nos hagamos conscientes y en el momento en el que nos hacemos conscientes es cuando tenemos la capacidad de revertirlo. En octubre, octubre tienes la carta del ermitaño. El ermitaño me habla de un periodo en el que probablemente te vas a aislar del mundo. Te vas a sentir un poco solo, vas a sentirte confundido, vas a sentir que tienes la necesidad de encontrarte contigo misma, contigo mismo, de realizar un retiro, de meditar, porque tú sabes que en el fondo de tu corazón es donde están las respuestas que tú necesitas para poder avanzar. En noviembre, en noviembre tenemos nuevos comienzos, Leo, nuevos comienzos, nuevas ilusiones. Aquí hay amor, hay enamoramiento, hay encantamiento de parte de la persona con la que estamos compartiendo nuestra vida. La estrella nos anuncia un posible embarazo. Así que bueno, pues si queremos tener un bebé, felicidades, porque creo que en noviembre será el mes en que tendremos esa buena noticia. Y si no queremos tener un bebé, bueno, pues yo te recomendaría que tomes precauciones, porque es un mes de fertilidad, el mes de noviembre. En diciembre, mira con qué carta terminas. Es que esta es una carta que me encantó que te hubiera salido, Leo, porque es la carta del mundo y es haber llegado a la meta. Concluyes todo este ciclo, todo este ciclo del año lo concluyes con éxito. Viene un premio del destino para ti. Es muy probable que hagas un viaje al extranjero, por lo menos un viaje fuera de la ciudad en la que tú vives. Pero esta carta nos habla de recompensas a sufrimientos pasados, de haber llegado a la meta, de encontrar el amor sincero y verdadero, de hacer un viaje de la mano de nuestro ser amado. La carta del mundo es una carta preciosa y tú la tienes en diciembre, lo que significa que terminas el año con éxito. Vamos a ver cuál es la energía general. Pues la energía general es la energía de la muerte y no es que te vayas a morir. Acuérdate que el significado de la muerte no es literal. La muerte tiene que ver con el cambio, con esa transmutación que está comenzando desde ahora en el mes de enero y que termina en diciembre. Tú vas a tener un cambio profundo, un cambio drástico que tal vez te va a resultar doloroso, pero que va a ser de un gran beneficio porque te va a acercar al lugar en el que tú quieres estar. Ahora vamos a ver con tu personita especial que ya no está en tu vida qué posibilidades se dan. Pues mira, yo veo que esta persona puede hacer acto de presencia en tu vida. Tenemos el mago. Esta persona yo creo que es muy probable que te busque, es muy probable que establezca contacto contigo y si no es así, por lo menos te lo vas a encontrar. Yo creo que a partir de ese encuentro se podría dar entre ustedes de nueva cuenta una relación, una relación con estabilidad porque tenemos la carta del 10 de copas. Esta carta del mago con el 10 de copas me habla de que probablemente esta persona que es tu expareja ya estuvo casada contigo, ya vivió contigo, ya formó una familia y creo que aquí se puede dar de nueva cuenta un inicio con esa misma persona y alcanzar de nueva cuenta la estabilidad. Pero creo que para que esto se dé hay que salir de esta situación en la que nos encontramos de espera. Esta carta que es el 9 de bastos y que en el tarot del corazón vemos a un personaje en actitud de espera, pues yo diría que se tiene que convertir en una actitud de lucha. Y cuando hablo de luchar por esa personita especial, no me refiero a que salgas corriendo a buscarla, me refiero a que te preocupes por ti mismo, a que te hagas consciente de que está en tus manos la posibilidad de revertir esta situación, que te enfoques en ti, que te centres en tus capacidades, que las desarrolles al máximo porque esa será la forma de recuperar a esta persona. Yo a esta persona la veo de nuevo en tu vida. De ninguna manera veo que esté terminado, no me sale ninguna carta de ruptura o de muerte definitiva en esta relación. Esta persona podría regresar a ti y yo creo que la persona que regresa a ti es una persona que ya tuvo una estabilidad familiar contigo o que tuvo convivencia o con la que había algún plan de vida con esa persona, un proyecto de vida. ¿Vendrá alguien nuevo a tu vida, Leo? Bueno, tenemos la carta de la fuerza, la muerte y la estrella. Fíjate que si tú tienes una actitud positiva, si tú educas a tu mente a pensar en positivo con la fuerza, acuérdate que la fuerza en la mayor parte de las cartas, cuando sale una fiera, esa fiera es nuestra sombra y nosotros la estamos dominando. Entonces, si tú aprendes a dominar tu sombra, si tú aprendes a dominar tu mente, si tú realizas un cambio profundo en tu interior con la carta de la muerte, es un cambio profundo, un cambio drástico. Si tú rompes con estructuras y rompes con paradigmas con los que tú te encuentras muy, muy apegado, pues para ti viene un nuevo comienzo y claro que viene alguien nuevo. Puedes tener la certeza de que las cartas no están acomodadas, te eligieron a ti y tú tienes un nuevo comienzo. A tu vida llega alguien nuevo y me vuelve a salir la posibilidad de un embarazo aquí. Así que a tener cuidado porque si estamos hablando de alguien nuevo, muy probablemente en el mes de noviembre ya estaríamos teniendo noticias de un embarazo respecto de esta relación nueva que se está planteando en nuestra vida. Muchísimas gracias, Leo. Te repito, es la primera vez, lo hago con mucho corazón, lo hago con mucho amor, con mi mejor intención, pero no es una rueda astrológica porque no soy astróloga. Muchísimas gracias.